Vamos a empezar entonces. Recuerden silenciar sus micrófonos. Silenciar todos. Ya, vamos a dar la bienvenida a nuestro programa de Voces Unidas. Esta vez tenemos un invitado muy especial que está con nosotros, viene desde Perú. Y es Oscar Selmanche. Y bueno, él está aquí gracias al puente que hizo Verónica. Y Verónica de Chile, que ella gestionó para que Oscar pudiera estar hoy con nosotros y nos pudiera estar transmitiendo todo su canal, su voz, en relación a lo que es geometría sagrada. Es un tema que está muy ligado con la espiritualidad, muy materia, muy 3D, pero que está muy ligado con lo que es los temas espirituales y que no ha sido tocado todavía acá. Entonces estamos muy contentos de que él pueda traspasarnos toda su sabiduría. Oscar viene desde Perú, es arquitecto, y lo conocemos mucho de la red porque fue el que gestionó o hizo, junto con Matías, por lo menos sí lo conocí yo, de gestionar y ver todo lo que es la red del planeta Tierra, de buscar los nodos y todo eso, y hacerlo, plasmarlo físicamente en el globo terráqueo. Y creo que todos nos quedó como muy grabado esa geometría de lo que es la red planetaria, los nodos donde están ubicados. Y bueno, queremos saber la historia de Oscar, cómo fue haciendo su conexión espiritual, cómo fue llegando la información también para que nos pudiera transmitir a todos los que estamos conectados y a través de esa red que hoy está activa, que nos pueda mostrar físicamente cómo es la red planetaria, cómo es la información que le llega a él, el canal que él tiene, y cómo podemos aprender también nosotros la geometría. Creo que por lo menos yo personalmente me quedé como con esa geometría del colegio, que me quedé traumada porque no sabía nada, y creo que llego ahora, no sé si hubo un bloqueo o algo, pero me encantaría poder abrirme a ese espacio, a ese lugar, de poder nuevamente encantarme con la geometría y poder también conocer. Así que le vamos a dar la bienvenida a Oscar Selmanche. Verónica, ¿estás por ahí? ¿Verónica García? Sí, aquí estoy. Verito, me encantaría si tú, desde tu colaboración como Puente de Voces Unidas, pudieras presentarlo y darle el espacio también a que Oscar esté con nosotros, y me encantaría que lo pudieras plasmar ahora y presentarlo, por favor. ¡Uy, qué honor! Bueno, gracias, Caro. Yo conocí a Oscar el año pasado en el viaje a Egipto con Matías, donde se trabajó luz, sonido y forma, y bueno, Oscar obviamente nos acompañó todo ese viaje, nos enseñó geometría, construimos una figura con él, fue un momento maravilloso, y bueno, ese es mi nexo con él, así es como lo conocí, y a través de esa experiencia despertó en mí también un montón de conocimientos que uno tiene y que empieza a despertar de esta forma cuando lo experiencia, y desde ahí en adelante hemos estado en contacto y yo he seguido trabajando con geometría, y bueno, él seguramente va a explicar un poquito más eso, qué es la geometría cuando uno trabaja con geometría, cómo finalmente es una forma muy concreta de fijar la información, es un lenguaje, y bueno, eso se lo dejo a él para que él lo explique. Ahí estaba viendo en el chat también, que es importante que también se recordó que Matías hablaba de haberlo conocido en otros tiempos también, y haber trabajado junto con él no solo en esta aventura, en esta vida, sino que en otros tiempos también, así que el nexo ahí es súper grande. Y nada, él puede contarnos un poquito más de su experiencia, yo simplemente agradecer, y siendo puente nomás, nada más. Así que gracias Oscar. Por estar aquí, por haber aceptado. Bienvenido Oscar. Levanta tu micrófono. Gracias Vero. Tienes que sacar tu micrófono Oscar, porque no se te escucha. ¿Está? No se escucha. No sé, a ver, a lo mejor se fue. A ver, ¿dónde está acá? Hasta ahí, claro, hablando. A ver, levantale vos el micrófono. Oscar, ¿te escuchas? Tienes que... Oscar, levantá tu micrófono, por favor. ¿En la pantalla? Ahí sí, ahora sí. Ahí sí. Perfecto. Ahora sí, bienvenido. De la tecnología. Bueno, le decía, ¿no? Estoy contento de recibir permanentemente invitaciones de parte de mis hermanos, de mis amigos, de mis confidentes, y de compañeros de viaje también, ¿no? En distintos lugares. Y siempre me alegro porque me permiten expresar la realidad que logro comprender desde mi propia perspectiva, ¿no? No hablo a nombre de nadie, hablo a título de mi ser. Pues tengo incorporado una... Al igual que todos nosotros, lo que le llamamos talentos, ¿no? Uno de mis talentos es justo poder expresarme de forma geométrica. A veces no entendía por qué razón lo hacía, pero estaba claro, ¿no? Soy un decodificador, es uno de mis atributos. Todos tenemos atributos desde la sabiduría, ¿ok? Un atributo de la sabiduría es la organización, el hacer planes estratégicos, el calcular, por ejemplo, que tiene que ver con la sabiduría, con la mente. Yo desde ese vértice de mi ser, soy un decodificador. Entonces, el lenguaje que uso para decodificar son las geometrías sagradas. Desde ahí, podemos completar este paquete con el cual todos venimos, más allá de los atributos, es también que todos tenemos virtudes, y esto viene de la parte emocional o de la parte amorosa. Yo soy más que todo un vinculador de ese lado emocional. Soy amigo de todos, una cosa así. Y un poco que me apoya el rayo que tengo de origen, que soy el rayo blanco. Logro mimetizarme con distintas frecuencias en ese sentido. Y desde el lado de la voluntad, sabiduría, amor, voluntad, luz, sonido, de las formas, soy un constructor, un arquitecto. He venido a la materia para co-crear con la red a la cual pertenezco, que es la red del hábitat. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y para co-crear se necesitan conocer los lenguajes de la co-creación. Ya los tiempos de la co-creación individual ya están desfasados prácticamente. Hoy día hay que hacerlo todo con un gran esfuerzo y en conjunto. Díganme si estoy ahí. ¿Me están escuchando? ¿Aló, aló? Se escucha bien, Oscar. Sí. Bueno, perfecto. Continúe entonces. Entonces, para redondear un poco el de quién soy yo, somos todos, diría yo, entidades que tienen un potencial trino. Tenemos sabiduría, tenemos amor, tenemos voluntad. Pero esto es una ley, la ley del tres o de la ley de la triunidad. En uno de los vértices, que es el de la voluntad, están alojadas las geometrías sagradas. Le podemos llamar a este lenguaje, los tres son lenguajes, le podemos llamar también el vértice de los entramados, el vértice de las redes, de las trías, el vértice de las estructuras. Si no hay este vértice en lo que queremos crear, no se podrían manifestar los códigos sagrados. A esto le llamamos geometría sagrada. Y hay que tener en cuenta que como el vértice de la triada, y por ser ley, se manifiestan de la misma manera, trina en cuanto contexto, veamos en la realidad, que podemos percibir. En la psicología le llaman al sonido de emociones, a la mente, pensamientos, o a la luz, pensamientos, y en qué forma le llaman el hacer. Sentir, pensar, hacer. Podría ser también Isis, Osiris y Horus. Podría ser también sonido, luz y forma. O como dicen la ciencia, o la física cuántica, la energía nuclear, a la gran explosión o sonido, a la energía electromagnética, que es la luz, y la energía de gravitación universal, o gravedad, que es por la cual se forman todos los objetos. Cuando ya entran en cohesión sus átomos, sus partículas más íntimas. Hoy día nos vamos a enfocar en la geometría sagrada, como lenguaje universal. Y este paquete trino es al que se le llaman hologramas. Entonces el holograma tiene un componente trino. Vibra tiene una información que es lumínica o tiene una programación para lo cual está destinado la entidad o el objeto creado. Y la información, cual energía de los electrones que caminan por los cables de un conductor eléctrico, las geometrías permiten que la información se ancle a través de estas redes o de este entramado. Entonces, un objeto holográfico, independientemente de la dimensión a la cual pertenezca, contiene una vibración que hace evidencia que está vivo, una información que está grabada en su campo geométrico o su campo llamado red cristalina o podría ser también una red micro o macro. Desde ese punto, yo creo que podríamos estar centrándonos en dónde estamos ubicados respecto de la geometría sagrada como lengua universal. Su aplicación tiene incidencia en muchos contextos. Yo como arquitecto y siempre digo esto, soy arquitecto no porque estudié arquitectura, siempre lo fui. Hago este ejemplo siempre y la gente suele sonreír con este ejemplo, es que si la hormiga que construye su nido o la abeja que construye su panal le preguntas ¿cómo es que sabes tú a la perfección qué hacer respecto al diseño de los planos para hacer tu panal? Ella diría pues lo sé y la abeja que está del otro lado del mundo en la China haría el mismo panal una abeja de la misma especie con los mismos planos que están grabados en su ADN o en su información genética. Pues de igual manera los seres humanos, todos hemos venido con una misión en una colonia de abejas están pues las que traen la miel las que airean los huevos las que ponen los huevos las que construyen las que resanan las que cuidan el ingreso igual en la raza humana hay servicios diferenciados y los servicios diferenciados también obedecen a una ley no podría ser de otra manera estos servicios diferenciados se marcan como una ley que es la ley del 12 no por algo muchos seres de mucha conciencia han sido exteriorizados por 12 personajes o 12 entidades o 12 apóstoles si lo queremos llamar así que ejemplifican el 1 que sería el vértice 13 o sea el 13 agua es el 1 que se disfurca y se difracta en 12 seres ¿no? si yo quisiera usar el lenguaje universal para expresar eso y ustedes colocan una esfera acaramelada y la ponen en un depósito donde hay más esferas del mismo tamaño se van a dosar alrededor de esta esfera central 12 y no más tocándose perfectamente una al lado del otro pues es que la primera difracción que existe es esta en tercera dimensión el centro el Cristo la luz blanca el sonido armónico o el treceavo arquimediano y alrededor los doce arquimediano los doce colores de la luz la luz se difracta en doce colores no se difracten siete y también podrían estar ahí las doce notas musicales es decir las siete notas notas blancas más las cinco notas negras entonces esta es una ley la ley del doce y el uno que es de donde se difractan los doce sonidos los doce colores y las doce geometrías una ley hemos estado acostumbrados mucho ojo las leyes son geométricas como lenguaje se pueden expresar de forma geométrica esta es la ley del siete hemos hablado mucho de esta ley la hemos incorporado ya muchos milenios pero si hacen lo mismo en la dos dimensión un centro puede llenarse de su misma geometría la periferia solamente de seis y no más más el centro es la ley del siete siete chakras siete colores siete gradas para subir al templo siete días de la semana etcétera etcétera una de las cosas que ocurre cuando se llega a la comprensión de las geometrías es que la evolución de la conciencia te lleva en esta migración real a abarcar un aspecto mayor de las leyes si antes hemos trabajado con 777 que es la típica palanquita de juegos que te arroja como ganador el haber llegado al 777 pues lo que ahora tenemos que hacer es tratar de esta palanquita y llegar al 12 1212 de la comprensión de la ley ¿no? ¿ok? repito como lenguaje universal se pueden explicar muchas cosas pero vamos a empezar revisando un poquito lo que es la segunda dimensión de la conciencia geométrica ¿ok? para poder agradecer a esa dimensión seguir usándola la 2D vendría a ser como la sombra de la 3D y la 3D es como la sombra o la proyección de la cuarta dimensión y así sucesivamente un árbol que arroja su sombra al suelo me da la información del árbol no siendo el árbol pero tengo información de él su porte su tamaño probablemente pero no podría diferenciar el movimiento que hay en la sombra de lo que está ocurriendo en verdad en el árbol pájaros que se mueven insectos que se pasean de un lugar a otro alguien que va a coger una fruta para comérsela el brillo del sol la profundidad las sombras los claros oscuros eso no se podría ver en una sombra negra o oscura de la 2D pero si hay información de la igual manera en una geometría en 3D hay más información que en la 2D pero menos que la cuarta dimensión o quinta dimensión en geometría donde las estructuras son ya dinámicas dinámicas y el tiempo y el espacio se conjugan en una modalidad diferente no hay manera de decir ¿y cómo es eso? porque estamos todavía en ese tránsito de pasar a una conciencia superior y podemos permitirnos rasgar los velos de la quinta dimensión si logramos mirar nuestra conciencia a esta que está en camino que es la cuarta dimensión algunos se preguntarán ¿qué cosa es la cuarta dimensión? lo más probable es que no entendamos qué cosa es si no la experimentamos y este lenguaje de los tres es el lenguaje que en las escuelas iniciáticas más antiguas era el más apropiado para indagar sobre el conocimiento del universo y de las leyes y los principios que existen porque es la ley en concreto no es una ley teórica o un pensamiento es una cosa muy concreta y bueno vamos a procurar develar los misterios de la 3D pero antes hay que hacer un pequeño repaso como les dije en la segunda dimensión geométrica solo existen o existe una triada de componentes que te replican en el espacio bimensional hasta el infinito ellos son el hexágono que puede llenar una baldosa o un campo de fútbol o un territorio con puras baldosas hexagonales lo hacen en algunos lugares para cubrir un empedrado hexagonal pero también lo puedes hacer con un cuadrado y esto es muy conocido porque las baldosas son cuadradas los cerámicos son cuadrados hexágono cuadrado y otra figura geométrica que permite llenar el espacio 2D hasta el infinito es el triángulo ok entonces hexágono cuadrado y triángulo son los tres patrones de la 2D que te llenan el espacio hasta el infinito no existen más geometrías que lo hagan solamente lo hacen esos tres ok y curiosamente curiosamente el 3 es un número de la secuencia de Fibonacci y miren cómo son los números ¿no? el siguiente número de la Fibonacci ¿cuál es? ¿alguien por ahí puede responderle después del 3? el 5 y el 5 corresponde en la tercera dimensión a 5 geometrías fundamentales si en la 3D tenemos 3 geometrías fundamentales cuyo patrón se decanta de estructurarlas con la misma estructura dimensional en sus lados todos los lados son iguales en la 3D estas geometrías tienen una pauta que todas las aristas tienen que ser iguales porque si no son iguales las geometrías sagradas de la 3D no podrían tocar a una esfera que es una de las condiciones ¿no? en otras palabras son mandalas en 3D si esto es un mandala en la segunda dimensión ¿ok? este sería el mismo mandala en la tercera dimensión miren la diferencia vamos a trabajar sobre todo en la tercera dimensión que es como nos podemos manejar muy bien en esta realidad entonces el tetraedro el nombre de los platónicos se los pusieron para los que no hayan revisado esto anteriormente se los pusieron en función del número de caras son 4 caras tetra edro que viene de poliedro poliedro son muchas caras pero también tenemos una siguiente cara que es la cuadrada en 2D que al unirlas entre sí como el triángulo te forma la segunda geometría platónica o sagrada que sería el cubo o también el hexágono todas ellas tienen propiedades particulares muy especiales de las 5 no es que sobró material para hacer geometrías son 5 y no más y cada una tiene una estructura particular que vamos a comentarle esta es la tercera geometría de 5 el octahedro 8 caras triangulares hexahedro 6 caras cuadradas octahedro 8 caras triangulares también le llaman pirámide octahérica la primera también ya podría llamarse pirámide tetraerica también porque tienen un vértice que se levanta siempre hacia arriba como una pirámide una cuarta geometría sería el dodecaedro sus caras son pentagonales y son 12 en total ok todas ellas tienen vértices que son las pequeñas puntitas y tienen aristas también en otro número diferenciado pero vamos a verlo de manera general para que nos quede tiempo de hablar de otras cositas y acá está el icosaedro ¿lo ven? si yo quisiera armar familias geométricas esta sería una familia geométrica ¿por qué razón? porque las tres tienen como componente de sus caras triángulos y a nivel de ingeniería estas estructuras son muy muy estables para soportar carga en otros contextos esta capacidad de soportar carga tiene una intención energética no se van a deformar por la cualidad particular que tiene el triángulo entonces estas cinco geometrías fundamentales como estas tres en la 2D hexágono cuadrado y triángulo estas cinco geometrías pueden y hacen la alquimia geométrica para elaborar las formas de todo el universo no solamente la 3D si nosotros viéramos a un alquimista en una dimensión superior el kit básico para co-crear la vida mórfica o las formas serían estos cinco platónicos que después estos cinco platónicos respiran o se transforman en 13 geometrías 12 más 1 que es la ley pero primero vamos a enfocarnos en estas cinco geometrías fundamentales de nuestra dimensión 3D acá las vemos a las cinco geometrías esto se llama alquimia si a cada una de las cinco geometrías yo le pusiera un número y de velo las propiedades de cada una de ellas la simetría la provisión de sus ejes desde el centro hacia la periferia la cantidad de cara la cantidad de aristas la cantidad de vértices a nivel matemático a nivel de números yo podría generar combinaciones entre ellas para generar esta alquimia por ejemplo si yo cambio de posición las cinco geometrías podría generar una segunda una tercera una cuarta alquimia gemétrica que es lo mismo que hacer la alquimia cuando cocinas alimentos combinas alimentos que armonicen entre sí que no se anulen los sabores entre ellos eso se llama alquimia hay que conocer el componente individual y cómo responde con otros en este caso esto es una alquimia entonces les muestro esto porque no solamente es necesario conocer las geometrías también es necesario conocer las propiedades de cada una de ellas y de qué manera ellas podrían enlazarse entre ellas para poder crear en mi caso que soy arquitecto estructuras geodésicas o hábitats desde el punto de vista de la arquitectura sagrada en el contexto de los demás servicios que hay en el planeta podríamos decir que este lenguaje en particular yo suelo combinar los tres lenguajes pero este lenguaje en particular nos permite trabajar en el universo de las artes ya sea que estemos trabajando desde la arquitectura desde el diseño gráfico desde la bioconstrucción desde la ingeniería desde la textilería desde la repostería hay mucha gente que está trabajando en la repostería textilería mandalas etcétera etcétera en el contexto como herramienta en el mundo terapéutico por ejemplo hay ya varios investigadores que están trabajando procesos de sanación o terapias energéticas usando geometrías sagradas yo diría usando hologramas geométricos porque una geometría no tiene mayor incidencia como forma sino está y no contiene en sí misma una intención que es una programación y tiene una vibración es decir tiene vida un cristal tiene la geometría el color y la programación del cristal y la vibración de sus átomos es lo que hace que el cristal esté vivo y sea energéticamente un componente que pueda ayudar a la sanidad bueno eso tiene que ver mucho con la gemoterapia o la cristalografía del cual se sustenta la cromoterapia o geoterapia otro contexto de uso de las geometrías al menos lo hemos experimentado es en el contexto propia de la arte terapia se puede llegar a una catarsis solamente el hecho de construir esta geometría si hubiera una pregunta en el contexto de la conversación yo les agradecería que la puedan formular pidiendo levantando la mano a la central Oscar Oscar en relación a lo mismo a la composición porque tú nos decías que todo es geometría nosotros los seres humanos tenemos diferentes composiciones geométricas o somos todos una misma o tenemos como una misma composición o somos todos diferentes y por eso muchas veces nos encajamos porque queremos ser un cuadrado y somos un triángulo no sé me gustan las preguntas no escucho pueden silenciarse los micrófonos gracias ahí voy dale si escuchamos Oscar se quedó se fue Oscar para eso no Oscar si se congeló la imagen o la transmisión si esperemos unos segundos pero está ahí esperemos Oscar que puedas entrar nuevamente dale yo lo veo ahí está los veo los veo ¿me escuchan? sí miren este es un ser humano graficado en una maqueta si nosotros pudiéramos ingresar a nuestro cuerpo del tamaño de un átomo de una partícula subatómica lo más probable es que viajaríamos por el cuerpo humano como si fuera una galaxia donde encontraríamos soles que serían los chakras donde encontraríamos sistemas organizados que serían el sistema de la sangre el sistema óseo el sistema circulatorio el sistema neuronal son conciencias subatómicas que tienen una programación lumínica y saben lo que tienen que hacer si este personaje se corta el brazo a ese nivel atómico y molecular o cuántico los glóbulos blancos irían corriendo al corte para poder hacer para coagular la sangre y sellar la cicatriz y no haya invasión externa de patógenos la gente es patógeno entonces la sangre sabe lo que tiene que hacer lo mismo los huesos se rompe un hueso y automáticamente hay una regeneración del calcio y se forma un nudo en la rotura del hueso de manera natural es decir nosotros estamos compuestos de conciencias internamente esto es una ley todo lo que está empaquetado y que tiene fronteras forma una conciencia algunos dicen no las fronteras no son necesarias son necesarias las fronteras para poder diferenciar servicios en el cuerpo humano hay fronteras no se podría combinar el corazón con los pulmones porque nos ahogaríamos con la sangre que bombea el corazón entonces las fronteras permiten diferenciar servicios en una estructura biológica y cada sistema es inteligente en sí mismo en sí mismo y todos los sistemas que tenemos colaboran en la eficiencia para que este ser humano esté en estructura biológica sano pero también tenemos una estructura energética la estructura energética los dan los chakras del cuerpo todos los chakras tanto los chakras inferiores hasta el cuello como los chakras superiores del cuello hacia arriba y como máquinas biológicas como baterías biológicas necesitamos conectar el ánodo con el cátodo o el chakra superior con el chakra inferior somos una máquina biológica si nosotros desconectamos como un árbol la raíz de la madre tierra el árbol empieza a morir nosotros somos no tenemos ninguna diferencia con un árbol somos más evolucionados pero tenemos que tener nosotros el primer chakra conectado a la tierra ok mucha gente que tiene este chakra desconectado a la tierra como los astronautas por ejemplo pasan una crisis tremenda energética cuando regresan a la tierra y viene un proceso de reconexión a la fuente que le da la vida magnética y a la fuente que le da la vida eléctrica que es el sol y sobre todo con la conexión con la corona pero este aspecto es un aspecto energético yo no soy terapeuta pero las geometrías sagradas bien podrían describir la morfología de cada uno de los chakras ok si en este sistema de chakras tenemos siete nodos energéticos hasta el cuello o hasta el chacra de la gargana tenemos los cinco sólios platónicos que acabamos de ver y los dos chakras superiores como ya no hay más geometrías lo que hacen los chakras base que son los cinco los más vibracionales que es el dodecaedro y el icosahedro pasan a la cabeza evolucionados es decir se convierte en el dodecaedro estrellado y en el icosahedro estrellado Oscar eso tiene que ver con la catarsis que decías recién que empezaste a explicar y y pasamos a otro tema ¿cómo sería? una catarsis la geometría te permite a nivel de la psicología trascendental una catarsis porque devela devela tu conexión con el universo de la creación en este caso a través de la herramienta de las formas muchas personalidades muchos niños muchos grandes muchos profesores cuando construyen geometrías sagradas por ejemplo y sobre todo si lo hacen en grupo hay algunos que trabajan la geometría sagrada de manera individual a pesar de que el juego terapéutico es colectivo pero ellos agarran sus fichas las jalan para sí y empiezan a trabajar de manera individual eso está develando un comportamiento humano otros personajes que tienen miedo a participar si bien es cierto otros están divirtiendo y mueven las piezas en 2D o en 3D porque construyó juegos geométricos en dos dimensiones y en tres dimensiones empiezan a jugar las piezas pero hay gente que no se atreve a mover las piezas tiene una un bloqueo emocional porque probablemente le decían tú no puedes hacer nada eres torpe eso no es para ti tú no eres creativo qué señor entonces efectivamente hay una catarsis cuando haces geometría sagrada algunos por ejemplo no participan otros participan y quieren más otros se pueden jactar de que lo que hicieron es mejor que otros es una catarsis se te vela los pormenores de tu personalidad cuando construyes geometría sagrada si ese es el propósito de usar un juego terapéutico pero resumiendo en la parte energética nosotros tenemos geometrías desde las más atómicas hasta las más energéticas o de las más micro hasta las más macro y arriba en los chakras superiores tenemos el do decae 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 y el do decae el do decae en la corona como no hay más geometrías que las cinco estas geometrías platónicas evolucionan para llegar a la corona y por qué no hay más geometrías porque no es necesario que hayan más además es imposible que alguien diseñe un sexto sóleo platónico no se puede es imposible y el caleidoscopio el caleidoscopio de las formas que hay en la naturaleza se hace en virtud de la mutación o transformación yo le digo respiración geométrica de los cinco platónicos hacia los trece arquimedianos por ejemplo cuando alguien me pregunta ¿qué es un arquimediano? ustedes ven acá dos geometrías que ahora se les mostré el octahedro y el cubo o hexahedro si estas dos geometrías las combino colocando su centro en un solo lugar lo que encuentro es que la intersección de ambas geometrías me genera un arquimediano este arquimediano se le llama vector del equilibrio que es la treceada geometría arquimediana si queremos poner un nombre sería la geometría crística porque del centro salen doce radios a la periferia tocando sus vértices donde se anclan los doce restantes arquimedianos que son igual de hermosos pero sus padres son los cinco platones Oscar en relación a la misma geometría esta del vector de equilibrio son doce son doce digamos vórtice y el centro son doce radios que parten del centro a la periferia tocando cada uno de sus doce vértices es como un estallido de luz que llega a tocar cada uno de los doce vértices y por qué vector del equilibrio porque llega al equilibrio de las doce fuerzas geométricas que existen en los arquimedianos o a los doce sonidos o a los doce rayos de luz o a las doce notas musicales de ahí que le llaman el vector del equilibrio es el doce 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 a nivel geométrico pero ese no es un dodecaedro no 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 el dodecaedro tiene una estructura como esta claro eso es integrado caro y esto de acá es el negrito es un arquimediano el negrito es el arquimediano que al igual que que al igual que las demás geometrías está siempre tocando a una esfera esto de acá ya es alquimia por ejemplo esto es alquimia en geometría otra geometría que puede develar una alquimia es esta por ejemplo que es un octaedro con un icosaedro al interior los colores que ustedes ven yo se los atribuyo no a los elementos de la naturaleza como lo hizo Platón sino yo los atribuyo a la secuencia natural con que la luz se difracta en colores que sale del rojo al naranjo al amarillo al verde al azul al índigo y después al violeta que es otra manera en la cual tú puedes clasificar los colores puede ser que si Platón estuviera acá me jala las orejas porque Platón le apuña otro color al dodecaedro pero todo depende de qué código uses puedes usar los cinco elementos de la naturaleza o puedes usar en mi caso los siete colores base de la difracción de la luz pero de los siete colores hay bemoles de luz que son los que se ven cuando tú difractas la luz a través de un cristal de cuarzo o de un prisma de cuarzo o sea la luz difractada a través de la luz se bota doce colores y no siete y ahí aparece de manera maravillosa el color turquesa el oro rubí el limón esos colores que no se ven en el arcoíris ¿por qué? porque las gotas de agua filtran algunos colores los demoles como si fueran las teclas negras del piano no se ven pero si tú ves el ciclo cromático que enseñan en la escuela de arte los colores son doce y eso se pueden ver en los talleres suelo enseñar cómo se difracta la luz y su difracción es doce colores doce colores doce geometría doce sonidos el terciado sonido es el armónico que generas con los doce el terciado color es la luz blanca de cual se difractan los otros dos y la geometría terciada es el vector del equilibrio una ley una ley aquí abajo como arriba es más ya llegaremos al nivel en que intentamos que los arcángeles no son siete sino son doce arcángeles hay arcángeles intermedios entre los siete yo le pongo bemoles porque hay más o menos la nomenclatura que le damos a las teclas intermedias entre las blancas y las negras hay doce maestros de la demanda blanca doce ancianos de la confesión galáctica doce apóstoles una ley siempre sugiero tratar de expandir nuestra conciencia para entender este nivel de comprensión de doce leyes universales después podríamos comentar cuáles son estas cinco leyes universales más de las doce leyes universales conocemos ya siete sin embargo yo las separo a las siete teclas blancas o siete leyes universales que conocemos como principios como principios y la otra podrían ser pautas en geometría también ocurre lo mismo para que esta geometría se structure la pauta es que las caras o las aristas sean regulares es la necesidad de que esta geometría sea una de los cinco platónicos o geometría sagrada porque si una lista es diferente deja de estar inscrita en una esfera por lo tanto esa es una pauta y el patrón o principio es el octahedro en las leyes universales también hay así pautas y patrones pero yo le llamo principios y leyes el paquete general son leyes y son doce si nos queda tiempo hablamos de estas otras cinco leyes que ya nos están aceptando si las cinco leyes no las sabemos las siete creo que ya son los siete principios herméticos me imagino no es que no las sepamos lo que pasa es que estamos despertando conciencia a estas cinco leyes que siempre han existido como han existido los otros cinco colores del arco iris ¿me entiendes? siempre han existido no es que aparezcan las leyes en este momento las leyes están en todos lados el nivel de conciencia cuando se expande abarca más capacidad de comprensión y entendimiento de las leyes que nos afectan por ejemplo estas cinco leyes bemoles una de ellas aquí en las pléyades y al lado de Dios la palabra de esta ley se llama empoderamiento un ángel es un ser empoderado un planeta puede estar empoderado si sale de su eje gravitacional deja de estar empoderado si se deja de conectarse al sol que lo generó deja de estar empoderado nosotros los seres humanos deberíamos buscar el empoderamiento humano y el empoderamiento humano no se da de otra manera si tú no te conectas al ser que te da la energía magnética y al ser que te da la energía eléctrica que es tierra y eléctrica un árbol no tiene el tronco frondoso ni frutos deliciosos ni un aroma que llegue a traer a las abejas que están a kilómetros si es que no están con sus raíces en la tierra y su copa al sol ese es ser empoderado el ser humano como una máquina biológica también necesita empoderarse de lo contrario la vitalidad que tenemos es la mínima como un auto de carrera que en lugar de correr un kilómetro en pocos segundos 100 metros en pocos segundos pues tiene el acelerador en mínimo entonces para qué es un auto de carrera el ser humano tiene un potencial tremendo pero la energía de las rayitas de la carga nuestra como un celular está en una rayita nada más solamente para vivir y servir al sistema nosotros deberíamos tener todas las rayas hasta el alto nivel que nos permitiría ser frondosos tener un buen perfume tener en otras palabras a nivel humano sería tener todas nuestras virtudes que vienen del amor expuestas y no todos venimos con el mismo paquete de virtudes hay gente que es virtuosa para para que son consoladores que son gente que resuelve conflictos que viene de la parte emocional gente que sabe que parejas son armónicas y las junta da una inducción para que se junten con esas personas porque sabe que conoce la diversión de los seres y siempre aciertan si es que es su su virtud hay gente que es virtuosa para para poder este amar a los animales otras que aman a las montañas otras que conversan con las plantas todo viene de la emoción del amor el amor es una vibración cuando el discípulo ama al maestro como él lo ama a él lo más probable es que el maestro escuche su amor o su vibración y le dice al oído cómo suena en palabras ese amor y a eso le llaman nombre espiritual el nombre espiritual es la la revelación en sonido de esa vibración que no se escucha que resuena en ti de manera sutil pero que en los gatos suena como un ronroneo ¿me entienden? un gato amoroso a su madre está ronroneando más aún si se acerca a ti que lo acaricias ronronea tremendamente igual el ronroneo de un tigre si ustedes pudieran escuchar el ronroneo de un tigre sería un tremendo motor ronroneando y esos ronroneos amorosos son zanahores los animales te pueden sanar con su ronroneo pero nuestro ronroneo amoroso que es más sutil por la evolución humana que tiene puede transformar todo a tu alrededor hacer que una planta que está machitándose se revitalice como en el caso de los cristos hacer que el ciego vea que las penas se terminen etc etc entonces volvamos a estas cinco leyes podríamos hablar totalmente de un tema que son las cinco leyes pero vamos a ir rapidita para que solamente las sepan que están hablamos del empoderamiento necesario piedes nudo a tierra desde la 3D pero desde la parte energética el primer chakra tiene que dirigirse al corazón de Gaia una semillita no dejaría nunca hasta que ese árbol como el lombú que vive 500 años o más no habría un segundo de esos 500 años que las raíces no estarían dirigiéndose permanentemente al corazón de Gaia no hacia abajo sino hacia el corazón hacia el centro de la tierra porque si el árbol está abajo de la tierra las raíces estarían subiendo hacia el corazón de Gaia entonces lo que hace el árbol es dirigir sus raíces hacia el corazón de Gaia no hay un segundo que no lo haga el ser humano debería las 24 días y durante toda su vida tener permanentemente esa conexión interior con el ser que lo alberga que es el planeta tierra o Gaia estamos desconectados muchas veces de Gaia o la recordamos el día de la madre tierra o el día que hacemos una meditación de repente pero debemos ser como un árbol las 24 horas del día conectados a ella porque ella nos da esa vitalidad imagínense cuánto nos falta para tener conciencia de esa conexión y con el sol de la misma manera no es el sol para ir a la playa es el sol el astro rey el inti el pachacute o como le queramos llamar a esa deidad que era ra en tiempos más antiguos pero ellos nos dan la activación eléctrica o solar o los códigos solares para ser el ser que somos ahora sin sus códigos no podríamos ejecutar esta programación humana no podríamos tú sacas al sol lo ocultas al sol y se van todas las programaciones de al menos de este sistema que es el sistema solar entonces empoderamiento no hay empoderamiento si tu conciencia como la segunda de estas cinco leyes te lleva a la unicidad el ser humano tiene que ser como el glóbulo blanco que sabe que pertenece al sistema sanguíneo a la sangre y sabe que pertenece a un humano y tiene que servir al humano tu glóbulo blanco no sirve al humano que está a una cuadra de distancia la unicidad es que tú formas parte como un grano de arena de la playa formas parte como un glóbulo en tu sangre y formas parte como una neurona del planeta tierra por lo tanto digamos sentimos parte del planeta porque de ahí hemos emergido nuestra materia viene del planeta y el planeta cuando emergió del sol somos seres solares cuando el sol emergió de otro extraído de un bimbán del sol que lo gestó así hasta llegar al primer bimbán de donde todos estamos por lo tanto somos seres solares y si vemos el primer sol que emanó de donde emanaron todos los soles en el primer bimbán nosotros somos prácticamente divinidades hechas humanos somos polvo de estrellas todos tenemos el mismo origen evoluciones distintas ya sea que estén en una dimensión o en otra no hay ninguna dimensión mejor que la otra son experiencias que hay que vivir antes de regresar a casa algún día vamos a regresar estamos en el proceso de experimentación como humanos y hay que ser lo mejor posible pero la unicidad suma parte de esta segunda de cinco leyes sentirte unido con todo el universo no hay una tormenta que sea fea por ejemplo porque te ahogó la meditación o la celebración que ibas a hacer la tormenta es una energía de la naturaleza igual la haces de un caballo o de una vaca sirve de combust para hacer el fuego sagrado no es algo que sea feo o que huele mal todo tiene su propia vibración y su propio perfume y su propia estructura o sea nada está de más en la tierra todo tiene un propósito y a ese propósito tienes que llegar tú en forma única de conectarte con toda la vida unicidad y si vemos nosotros que que esta estrellita de cinco puntas que podría ser cualquiera de estas estrellas del doble estrellado la primera mencionamos que era empoderamiento por acá la unicidad en la otra pierna de la estrellita estaría la sincronicidad cuando tú estás empoderada y te unes a toda la vida el universo confabula a favor y te genera todas las sincronías en tu destino pero si no estás empoderada y no tienes unicidad con todo el universo no confabula no te hace caso porque no estás conectada al universo entonces la tercera ley es la sincronicidad la sincronicidad es maravillosa en la sincronicidad le llamamos la magia del destino que te pone a las personas que te pone a las situaciones al clima a la oportunidad a eso que llamamos muerte que en verdad son gracias las gracias se merecen no te caen porque sobraron gracias arriba en el cielo las gracias se ganan pero tienen que estar empoderadas en unicidad con la vida para que el universo confabule a favor y eso es lo que se vive lo que se vive mucho hoy que normalmente estamos viendo en nuestro propio día a día que vamos viendo hoy y esto esto se va manifestando entonces vamos viendo esa una de las leyes que es la sincronicidad sí es una magia el poder observar en nuestras vidas la sincronicidad por ejemplo tú estás totalmente embargado en un proceso interior en una conexión bella y aparece un colibrí batiendo las alas en tu ventana por ejemplo claro se mueve en sincronicidad con tu estado álmico de conexión y si esas cosas no las celebras estás dejando de ver cómo funciona la magia en tu vida hablo de la sincronicidad y hay dos leyes más que están en los brazos de la estrella la estrella tiene dos brazos no es cierto las dos piernas es unicidad y sincronicidad la cabeza es empoderamiento y un brazo es la coherencia la coherencia es como un triángulo equilátero que tiene una de sus caras más pequeñita por lo tanto el triángulo deja de ser equilátero y se tuerce y tiene más de un centro cuando tú equilibrias tus emociones pensamientos y actos es decir eres coherente entre lo que sientes piensas y haces estás tú trabajando en un proceso trino eres lo que piensas si te haces si algún desfase hay en alguno de los tres aspectos de tu ser no hay coherencia y la falta de coherencia te genera desgaste energético o incompatibilidad o rechazo porque aunque tú hables del amor pero seas parte de una familia disfuncional las palabras amorosas que hablas no tienen energía del amor te das cuenta entonces si no hay coherencia tu potencial energético no está al 100% no está al 100% y el otro bracito es lo que en la naturaleza se llama simbiosis el ser humano debería hacer simbiosis con su entorno es decir la simbiosis es como la abejita con la flor la abeja la poliniza la flor le da la miel eso es simbiosis nosotros debemos generar simbiosis no estamos criados para evolucionar de manera egoísta e individual todo mi entorno debería haberse afectado simbióticamente en una transformación y evolución conjunta entonces estas cinco leyes tan buenas sume a las siete y tu aspecto de comprensión de la realidad se amplifica ok bueno y esto nos va a llevar y esto nos va a llevar a conocer los estados de conciencia que son cuatro estados de conciencia al cual vamos a mirar el primer estado de conciencia es la conciencia yo lo geometrizo porque me encanta hablar con las geometrías el primer estado de conciencia sería la conciencia perdón del yo soy y lo simbolizo con la primera geometría fractálica ¿no? yo soy yo soy amor sabiduría sabiduría y voluntad una triada perfecta cuando a los maestros les preguntan ¿usted maestro quién es? yo soy el que soy es decir un ser trino nadie deja de tener la capacidad de amar porque todos tenemos el potencial trino más amor o poco amor el odio no existe lo que existe la falta de amor un vaso a la mitad de agua es un vaso medio lleno pero no es un vaso medio vacío le falta agua nada más entonces es mejor decir medio lleno o decir medio vacío es mejor decir falta de amor a decir la palabra odio que no existe es como decir oscuridad tú no puedes alumbrar oscuridad siempre todo tiene luz inclusive hasta el agujero negro es la luz compactada en un solo lugar entonces la oscuridad no existe existe poca luz que es diferente o luz compactada que no sale a la periferia entonces el yo soy primer nivel de conciencia segundo nivel de conciencia después de que estás estructurando tu yo soy sería nosotros somos o conciencia colectiva es lo mismo pasa de la conciencia individual a la conciencia colectiva o sea te sumas en como creación conjunta para crear la nueva realidad para todos nosotros nosotros somos en este estado estamos ahora de vincularnos todos los seres humanos en un potencial mínimo que yo lo veo geométricamente hablando como la proporción áurea del 100% o del 1 que es el 1.618 la proporción áurea el 1 sería toda la humanidad y el 61.8% es la la cantidad y el potencial mínimo para que la balanza se voltee en favor de la evolución eso ocurre en la naturaleza el potencial mínimo no es una masa es algo más sutil no es crítica yo diría es totalmente beneficiosa no crítica entonces conciencia comunitaria muy importante en este nivel de transición que estamos viviendo pero hay otro nivel de conciencia al cual vamos a llegar después de que todos nos unifiquemos que es este nivel de acá nos remitirá un poco más completa que más o menos es la estructura del Merca como esta que está acá es la misma esta la uso para explicar el Merca esta la uso para explicar la conciencia planetaria cuando nosotros tengamos unificada las 12 redes de servicio pasamos a este nivel conciencia planetaria hay planetas en donde todas las humanidades o toda la estructura consciente trabaja para para el planeta no hay uno solo que no haga en ese momento el planeta se confedera es decir forma parte de la confesión eláctrica nosotros no estamos confederados somos un planeta de experimentación y de prueba el día que como humanidad trabajemos en los 12 servicios planetarios de aquí vamos a ver esos servicios podríamos decir que podemos ser confederados necesitamos al servicio de la galaxia en el planeta primeramente porque si después nosotros como se ha desolucionado migramos y nos dan la posibilidad de poder salir del planeta ahora no se nos da la posibilidad de salir del planeta ni siquiera deberíamos ir a la luna está prohibido hacer eso no nos corresponde diría yo no estamos en el nivel para hacer eso pero el día que nosotros lleguemos a una conciencia colectiva en las 12 redes de servicio y el planeta se confedere recién vamos a tener la posibilidad de hacer lo mismo en otros planetas y migraremos con otro nivel de conciencia ese nivel de conciencia se llama conciencia galáctica hay otro nivel de conciencia ya nos tocará saber cuáles son pero por ahora sí podemos vislumbrar que siendo uno y confederados podríamos servir a otros planetas como lo hacen con nosotros como lo hacen con nosotros ahora y esta sería un poco la estructura de la conciencia planetaria al servicio de la galaxia que tiene 12 constelaciones o 12 caras del dodecaedro que envuelve a esta estrella es simbólico he puesto el dodecaedro porque simboliza las 12 constelaciones o las 12 direcciones del vector del equilibrio se supone que la tierra cuando pase cuando pase a otra esfera a otra instancia la geometría va a cambiar vamos a ver eso ahorita la primera fusión de la red planetaria fue esta el dodecaedro con helicosaedro ¿por qué la primera fusión? porque se necesitan dos energías geométricas para permitir con helicosaedro anclar la luz de la energía solar a través de sus vértices porque los los apus o vértices de helicosaedro ancla la energía como antenas parabólicas la energía hacia Gaia son apus como una montaña pero son apus geométricos en estos puntos es donde se ancla la energía por eso es que muchos templos de la antigüedad y los maestros antiguos lo sabían muy ligaban acá a sus templos en estos vértices como Egipto por ejemplo que está en uno de los vértices y el dodecaedro que calza exactamente en helicosaedro por tener doce caras y por tener helicosaedro doce vértices doce doce entonces calzan perfectamente caras con vértices entonces la cara del dodecaedro son los los valles que rodean a cada una de los apus planetarios por lo tanto cuando la energía ingresa por los vórtex de este helicosaedro que son las antenas de capturación de la energía solar el dodecaedro se encarga de irrigar esa energía a todos los continentes o a todos los sectores del dodecaedro que son doce regiones en el planeta todo es perfecto entonces no podrían ser otras dos geometrías yo digo es muy lógica la estructura de la red planetaria muy muy lógica es más si alguien quisiera crearla llegaría a lo mismo porque es muy lógica sin embargo si esto fuera una red neuronal en el cerebro imagínate que es una red neuronal al que las neuronas se conectan entre sí si yo quisiera llegar a la capacidad de genialidad o de incorporar nuevos procesos en mi estructura de sinapsis cerebral yo debería generar nuevos caminos sinápticos entre neuronas si estas fueran las neuronas yo tendría que generar nuevos caminos sinápticos ¿para qué? para que haya mayor interconexión entre la memoria del cerebro mientras más cosas tenga conectadas más nivel de genialidad tendré hablo a nivel neuronal entonces ¿qué ocurre con esta red? aparece una segunda red o sea segundos caminos sinápticos entre los vértices y los vértices de dos neuronas planetarios o de vértices planetarios y esa es la geometría la red blanca es una red que conecta los vértices de las geometrías fundamentales que es el dodecaero y el costaero la red blanca se le denomina red somen así se definió con ese nombre red somen y la red somen ¿qué hace? genera un vínculo sináptico mayor donde ingresa la nueva información de la transformación del planeta o los nuevos códigos solares que permiten que la Tierra migre a un estado superior de conciencia y nuestro empoderamiento a ella es la que nos va a permitir transformarnos es decir si la Tierra se transforma y nosotros estamos conectados a ella nos vamos a transformar si no, no por eso es que la falta de empoderamiento hace que estemos desechando las energías que están viniendo ahorita del Sol y la que la transforma todo Oscar Oscar te preguntan que si eso generaría hacia el interior de la Tierra lo que sería el vector en equilibrio esos 12 rayos hacia el centro estamos hablando de la anterior geometría les muestro les muestro la geometría el vector del equilibrio lo hemos visto anclado en un octaedro ¿no es cierto? en un octaedro miren este octaedro adentro hay un cubo flotante adentro hay un cubo el negro es un cubo flotante que tiene en verdad esta es la estructura de lo que conocemos acá en Sudamérica como chacana muchos templos piramidales no tienen la forma como la pirámide de Egipto no tienen forma de chacana en graderías y dependiendo del diseño que haya hecho el maestro el arquitecto estelar dependiendo del diseño esta gradería vendría a ser un fractal de lo que llamaríamos cubo ven este cubito acá están las siete direcciones del cubo el centro y las dos cuatro seis direcciones el centro y las seis direcciones si esto le sigo generando un fractal me va a provocar esta geometría que acá en Sudamérica le llaman la chacana solar es una expansión fractálica del cubo y esta geometría que es la chacana solar tenemos otra chacana más que es la chacana lunar pero esto es ya ¿qué cosa? un octahedro es lo mismo y acá está el cubo y está el octahedro que contiene al vector del equilibrio ¿me entienden? y estas geometrías activadas lo que generan alrededor del ser humano de la célula alrededor del planeta alrededor de cualquier entidad lo que genera es un campo y este campo se le llama campo toroidal este campo toroidal es la evidencia del empoderamiento de cualquier estructura ya sea que sea un planeta o sea un ser humano o sea un átomo el empoderamiento me genera un campo de expansión llamado toroidal nadie podría penetrar ese toroid porque es nuestra protección y lo que genera esta protección es la activación del mércabe interior ahí te hacen la pregunta Oscar que cómo se activan las geometrías ya aquí vamos ven ustedes esto no sé si se nota sí se ve bien es una espiral ok ya la energía lumínica o fotónica viaja en espiral ok la luz discurre por los cables que eran de cobre hasta ahora hay de cobre pero hay cables que son de fibra óptica el camino del cable de fibra óptica es una espiral porque la luz discurre más fácilmente en un camino en espiral que en un camino recto puede ser que la fibra óptica es una espiral el ADN por lógica tenía que ser en espiral porque la luz discurre en espiral la luz no viaja en línea recta viaja en espiral ok entonces si esta espiral yo tengo otra más similar con el mismo giro y las pongo es la misma espiral y las pongo opuestas ¿qué se genera? lo que llamamos el campo energético propio de un toroide que contiene en su interior la máquina cuántica llamada mércaba es decir la contrarotación genera una fricción en el centro que produce cual dínamo de Faraday luz esto es mecánica cuántica la misma energía opuesta contrarotando en la geometría básica del universo que es el tetraedro dualizado o mércaba entonces un tetraedro gira en una dirección y el otro gira en otra dirección y esta contrarotación genera luz la luz que contrarota de la misma manera en nuestro mércaba y a nivel fractálico más pequeñito en cualquiera de los chakras es el mismo mecanismo para generar luz por lo tanto si un chakra no gira en su potencial lo más probable es que ese nivel de energía no esté irradiando lo que necesita el cuerpo biológico para ser y ahora un dínamo energético afecta al superior y al inferior dependiendo de la cualidad de energía que nos está degenerando la afectación podría llegar a otro chakra más abajo o a otro chakra más arriba la sanidad energética es la sanidad de todos los chakras sin embargo por mutación estamos activando bemoles entre chakras yo en mi en mi en mi pequeña maqueta si ustedes ven hay un chakra que está encima del corazón y debajo de la garganta encima del corazón hay un chakra rosado o un color rosado si ustedes difractan la luz a través de un prima de cuarzo encima del verde hay un color rosado y este es el octavo chakra o le llaman chakra del corazón superior porque está encima del chakra del corazón en verdad los chakras no tienen que ver con los órganos el oro no tiene que ver con el chakra porque está a la altura del órgano entonces bien podría tener otro nombre pero a esa altura está el corazón pero podría también estar otras cosas pero acá está a la altura del octavo chakra que está el timo por esa razón es que la sanidad se logra cuando adquieres inmunidad que te la genera este órgano llamado timo y si lo vemos en otro contexto tu inmunidad tu sanidad depende de que tu campo otroidal esté lo suficientemente expandido que es la frontera de tu incidencia en sanidad donde nada lo que ingrese llega a tocarte en cambio si tu campo otroidal está muy pegadito porque tienes solamente amor propio y eres egoísta poco amor un dedo te podría tocar y este dedo puede ser un virus puede ser un accidente puede ser un clima que no te favorezca etcétera 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 tu mejor portención es la expansión de tu campo otroidal y esto mucho lo enseñaban los geros en Perú cómo expandir tu energía alrededor es más en la antigüedad había seres que no los podían matar con veneno porque no morían cualquier cosa que ingrese en tu campo energético expandido hay la alquimia de la transmutación es decir cualquier cosa podría cambiar a otro elemento miren esto lo acabo de comprender hace unos días cualquier materia podría cambiar algo que no lo es o algo diferente como lo hacen algunos componentes que tienen que son fluorescentes como el caso como el caso de este mineral radioactivo que no recuerdo cómo se llama que libera electrones que libera electrones se transforma en otro material el libera electrones se transforma en otro material entonces el ser humano la liberación de electrones en un mineral se llama iluminiscencia porque empiezan a ser brillantes el ser humano que expande su iluminiscencia se transforma en otra cosa eso se llama mutación y los grandes alquimistas hablaban mucho de la mutación nosotros podemos mutar si una oruga que se encapsula en su cristal muta y esto está en la naturaleza y se convierte en una mariposa que tiene un ADN diferente a la oruga demostrado no es el mismo ADN el circonio dicen por acá se ha transformado será el circonio perdón el circonio dicen acá el uranio es ah uranio ya que es un material radioactivo que muta el uranio muta en cinco componentes diferentes y ya no es uranio el último nivel de mutación del uranio es el plomo que ya no es radioactivo pero el uranio cuando libera su radiación se convierte en otros en otros componentes diferentes a ser uranio y me asombró mucho porque esa ley en micro es también una ley en macro la ley es una de las formas de evidenciar la influencia de una ley es poder ubicarla en contextos distintos porque si algo es una ley debería ser o debería incidir en contextos distintos de la realidad desde la física cuántica hasta la psicología hasta la espiritualidad hasta lo que fuera esa es una ley por eso se le llama ley está en todos lados en contextos diferentes una buena manera de indagar respecto a la ley entonces aquí nos quedamos entonces existe una nueva red que tiene una nueva información que genera una sinapsis de transformación y de mutación en el planeta inevitable que aparezca esta red además es muy lógica también sin embargo existen redes al interior del planeta que es esta que está acá ¿ok? ¿esa es la chacana? la red chacana sí, es la chacana ¿esa tiene 33? 33 cubos sí, sí el cubo negro que está ahí tiene cuatro más perdón seis más alrededor ¿no? pero para llegar a la superficie del planeta se desacta más formando lo que llamamos la chacana solar ¿no? o sea ingresa por la chacana solar se mina por toda la hasta llegar al centro ¿no? que sería el sol central de Gaia o el corazón de Gaia o el corazón cristalino de Gaia pues esto acá lo trabaja la hermandad interterrena eso no es un servicio de superficie aunque algunos lo estuvieron trabajando ahora ya de otros niveles pero es un asunto que viene de Lemuria la chacana no es inca la chacana lemuriana que hayan venido por acá con ese conocimiento es otra cosa pero los orígenes son en los arboles de la humanidad pero eso no queda allí ¿ven ustedes acá otra geometría más? ahí sí que ya nos perdemos ahí está el some y hay otra más adentro ah bueno adentro está esto está la chacana planetaria esto de acá está adentro está adentro ¿no? es como si fuera el mércaba del planeta o el dínamo del planeta que genera el sol de la tierra a lo que me refiero es a la que está encima que es la amarilla la amarilla ok si te das cuenta la amarilla la amarilla es un alquimediano ¿qué es el alquimediano? un alquimediano lógico que es encapsular todos los vértices tanto del dodecaedro como del icosagro si yo encapsulo todos los vértices eso se convierte en una malla de protección esta malla de protección que acá es masculina en femenino es la flor de la vida es un encapsulamiento que no está al nivel de la tierra está muy separado de la tierra esa es la flor de la vida el signo de desactivación lo tiene Serapis Day ¿cómo le llaman? ¿tiene otros nombres a esa malla? ¿la malla crística es? la estrella le pueden llamar la red crística la red de conciencia del planeta la red de conciencia crística la flor de la vida tiene mucho 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 yo creo que la gente conoce como la red crística el nombre geométrico porque tiene que ser una geometría que existe es un alquimediano es un dodecaero truncado dodecaicozaero se llama también o la flor de la vida el nombre conocido en el planeta se llama el balón de fútbol que tiene hexágonos y pentágonos claro que igual una red lógica no podría haber otra red no podría haber otra red y esta red no está al nivel de la tierra está por fuera de la tierra es la que hace que las entidades que la manejan no somos nosotros los que podemos manejar esa red hagan que la tierra tenga una cuarentena porque esta es una malla de protección la flor de la vida es una malla de protección alrededor del planeta no está en superficie está alejada muchos kilómetros de esto habló también de un momento pero bueno la información es la misma hay varias preguntas la primera es si podrías explicar un poco en qué consiste el cubo de Metatron ah bueno si ustedes toman los cinco platónicos ok y los ponen todas estas geometrías en el mismo eje ¿me escuchan? sí si estos cinco platónicos los ponen en el eje y le suman en el eje los dos sólidos estrellados todos en el mismo eje ok creciéndolos acomodándolos geométricamente para que se toquen entre ellos como esta geometría que se tocan entre ellos el resultado que cosa es de integrar estas siete geometrías se llama el cubo de Metatron aquí están las siete geometrías o los primeros cinco chakras y los chakras superiores que son dos el dodecaero estrellado y el icosadero estrellado o sea acá hay siete geometrías que están al eje y a esto le llaman el cubo de Metatron claro en 2D el cubo de Metatron aparecen dos estrellas y los cinco platónicos y por ahí también la esfera pero la esfera está contenida en cualquier nivel de cualquier geometría las esferas están acá hasta el fondo este sería el llamado cubo de Metatron que está compuesto por siete geometrías dos estrelladas que se visualizan en la 2D y los círculos platónicos más dos son siete geometrías pero si esta es la flor perdón si este es el cubo de Metatron yo le llamo la estrella madre la primera vez que la hice le puse estrella madre y resulta que ese era su nombre en femenino también pero si este es el cubo de Metatron o la estrella madre hay otra geometría esperemos que este año se decante que se llama la abuela madre la abuela madre o el hipercubo del Metatron hipercubo de Metatron es una geometría que no contiene los siete patrones geométricos que hay acá sino contiene los trece patrones geométricos es decir el vector del equilibrio al centro y todas las doce geometrías alquimedianas alrededor no tengo idea cuál es el acople perfecto porque es solamente una combinación perfecta la que genera eso estoy en eso estoy decodificando esa geometría pero esperemos tenerla pronto porque es una geometría muy poderosa a nivel energético como geometría no tiene mucho poder a menos que la programe con cristales y esté viva vibracionalmente hablando pero tiene mucho poder para los alquimistas y todos de alguna manera somos alquimistas si dominamos el lenguaje de la alquimia que es sonido luz y forma es la única manera de poder transformar nuestra realidad las vibraciones las energías y los arquetipos geométricos ok ya otra pregunta otra pregunta dice ¿cómo podemos armonizarnos con la geometría? ya el ojo como todo tiene en nuestro contexto o en nuestro entorno patrones geométricos la primera forma de armonizarnos con geometría la primera forma de geometría es armonizar nuestras propias geometrías ¿cómo armonizas tu primer chakra? que es trino de color rojo o infrarrojo diría yo tiene una nota do y tiene una geometría tetraédrica ¿cómo armonizo esto? fácil este tetraedro que por naturaleza es infrarrojo debería estar debería estar tocando a la madre tierra con pies desnudos ¿no? ese es el contexto más 3D pero ese tetraedro se activa cuando tu conguna se dirige hacia gallas te lo menciono de una manera diferente ¿cómo armonizas ese chakra? de los siete ¿no? para después pasar al octavo al noveno al décimo y más adelante si tu agarras una semilla que puede estar que puede ser muy antigua pero está muy bien conservada y la pones tú en tierra fértil con humedad dependiendo de la especie enterrada dos centímetros depende de la especie esta semillita se activa o sea vuelve a la vida por el simple hecho de conectarla en las mejores condiciones con la tierra y mira puede haber estado dormida en mil años bien conservada ¿y qué va a hacer la semillita? va a enviar lo primero que va a hacer es enviar su primer chakra hacia abajo no te va a botar un tallo no te va a botar una hoja no va a hacer fotosíntesis lo primero que va a hacer es conectarse a la tierra a través de sus raíces de su chakra primero en ese nivel desarrollado evolutivamente de una manera diferente pero también tiene un primer chakra la semillita ¿y después qué hace? el primer chakra y el último empiezan a activarse empieza a crecer hacia arriba después de crecer hacia abajo no primero bota el tallo primero bota la raíz y el tallo crece para dirigirse ¿hacia dónde? hacia el sol ¿ustedes han visto los girasoles en los campos? todo están mirando al sol aunque hay una montaña detrás del sol miran a la montaña porque saben que ahí está el sol ¿cómo saben ellos que ahí está el sol? el ser humano debería nosotros tenemos una especie de nosotros tenemos una evolución tenemos un GPS tan bien evolucionado que el GPS de los pájaros ¿no? que saben a dónde dirigirse para buscar el mejor temporal saben cómo salir del mar para dirigirse a la arena en casa de las tortugas de los galápagos para poder robar y todos al mismo tiempo no hay una tortuga que diga no, no quiero ir porque no se me va flojera tienen conciencia colectiva las plantas lo tienen el ser humano debería tener esta conciencia colectiva ¿para qué? para que juntos sepamos que es necesario estar conectado con Gaia para activar el primer chakra y después el último chakra que es la corona y el fecha del sol primero esta conexión dual no podemos trabajar sin esta conexión primero esta conexión dual como si fuera una pila porque somos una batería nosotros ¿ustedes han visto las baterías de los autos? que tienen un ánodo y un cátodo entonces este es el ánodo y este es el cátodo primero conectamos ánodo y cátodo el sol y el corazón de Gaia y después ¿qué tiene una batería dentro? ¿qué tiene una batería dentro cuando la abren? tiene placas de plomo ¿no es cierto? nuestras placas deberían ser nuestros chakras separados y entre celdas de estas placas y una batería ¿qué hay? agua nosotros somos 70% de agua si no tenemos la mejor agua en esta estructura biológica no podemos hacer que la batería funcione es como que la batería tuviera lodo ¿no? en lugar de agua entonces la mejor agua hace que esta batería biológica en conexión con el sol y la tierra pueda funcionar y esta alineación de todos los pueblos conectados hace que automáticamente se activen todos los demás chakras me pueden enfocar en cada uno de ellos ¿no? me pueden enfocar en cada uno de ellos porque cada uno tiene su propia luz su propia vibración su propia geometría pero la base es tener estos dos chakras en conexión lo demás va a ser por añadidura que van a empezar a despertar ¿por qué? porque estás conectándola a la fuente ahora yo creo que vale la pena una terapia enfocada en uno de los chakras pero es mucho mejor que la terapia sea enfocada en el paquete completo si no la batería no funciona si hay falta de sanidad es integral en todo el sistema es como un auto que vas a mandarlo a alinear le hacen la alineación de los amortiguadores de la llanta le cambian el sistema eléctrico le cambian dibujillas no solamente le cambian dibujillas nosotros tenemos que tener una alineación de todos las máquinas cuando está ahí en el cuerpo pero conectadas al sol y a la tierra en relación a lo mismo del agua que estás hablando y la batería te preguntan que cómo se puede hacer para tener el mejor agua ya la mejor agua ustedes si ustedes se van a en lo que ha ocurrido en tiempos antiguos y hasta ahora el agua que sale de las grutas donde aparece una virgen generalmente son aguas zanahoras y han sanado hay evidencia que han sanado muchas enfermedades no porque apareció la virgen al lado esa agua zanahora esa agua zanahora porque esa agua sale de la madre tierra acá la llamamos puquio la mejor agua es la que emana de la madre tierra un puquio una vertiente natural una cascada si las encuentras en tu territorio en buena hora porque la medicina al igual que las plantas medicinales crecen en el jardín de tu casa o sea esa referida que crecen en el jardín de tu territorio si tú quieres ir a un centro de poder a energizarte puedes ir al otro lado del mundo o buscar el más cercano en el caso nuestro por ejemplo tenemos el lago Titicaca que es uno de los centros de poder muy importantes y ese al menos es mi alimento más cercano es el que me corresponde ojo como me corresponde comer la fruta del lugar tú puedes comer un fruto exótico del otro lado del mundo pues el alimento que te va a sanar es el que la tierra que pisas produce puedes tomarte raíces de la china si quieres pero las raíces que te van a sanar son las raíces que crecen bajo tus pies eso es porque tu estructura biológica se alimenta de la energía del territorio y quién te baja quién te va a sanar la energía del territorio pero a nivel del agua la mejor agua que puedas obtener tómala y yo suelo usar agua de la Antártida confío mucho en el origen de esa agua y yo creo que con agua de la Antártida ya estamos o si tienes un puquio cercano en buena hora o una cascada natural en buena hora siempre y cuando sepas el origen de esa cascada para que no se contamine en el camino o el agua también se puede cargar con el sol el agua también se puede cargar con el sol mira el agua nosotros la montaña los ríos todos están cargando el sol no es que llegue más o menos aquí o allá el sol es igualito en todo el planeta yo te diría es más efectivo cargar tu agua con el sol yo cargo el agua que tengo la cargo todos los 21 de diciembre por ejemplo el sol le cae todo el año pero el 21 de diciembre el sol está en el cenit es decir es el momento para hacer la mejor alineación en tu vida del año del año me refiero cuando el sol está más cercano a tu corona pero después todo el año el sol ya empieza a alejarse porque la tierra es una eléctrica que se aleja y se acerca se aleja entonces cuando estás en el justicio de verano estás más cerca del sol pues ahí carga todo lo que puedas te das cuenta hemos estado nosotros hace poco en el punto más alejado del sol después nos acercamos y ahí están los solsticios y los equinoccios son momentos para cargar cosas no necesariamente ponerlo afuera de intemperie igual esté debajo de tu casa o afuera el sol le llega igual la radiación del sol no es una radiación visible es una radiación invisible que atraviesa todo pero está bien que tú te levantes y expongas todos tus pétalos o todos tus paneles solares hacia el sol en la mañana o al aterrecer eso sí es benéfico porque estás aprovechando la mayor intensidad del sol que no te hace daño a la visión porque hay que mirar al sol también para que desactive la piña esto se hace pues desde los tiempos más más antiguos de la historia en todas las culturas se ha hecho no se saluda al sol necesariamente ni un ritual al sol es conectarte energéticamente con el sol ya después que se convierte en un ritual y después sea solamente un ritual no tenga nada energético pero lo ideal es que entres en comunión con el sol esto es un trabajo muy individual no es que haya un manual para conectarte con el sol conectarte con el sol es como conectarte con tu padre en casa lo saludas con un palmazo en el hombro lo abrazas o le haces un gesto es la forma como te conectas con tu padre con el sol de la misma manera ¿cuál es tu conexión con el sol? lo más probable es que tu conexión con el sol la hayas tenido en otras vidas recupera cómo te conectabas con tu padre solar y recuerda cómo te conectabas con tu madre con Gaia en otros tiempos porque no sería la primera vez que lo hiciéramos una de las cosas que es importante es recuperar nuestro backup evolutivo nadie está en la tierra menos aún en estos tiempos de transición que empiece a fojar cero sobre todo en otros tiempos nacer en estos tiempos en la tierra en el planeta es porque vienes con un gran manantial de aprendizaje en otros tiempos ese manantial de aprendizaje suele acumularse vida tras vida acá tenemos que recuperar por eso es que yo digo siempre una de las herramientas que te permiten recordar mucho es este lenguaje de la geometría sagrada porque las escuelas más antiguas de misterios las filosóficas y las escuelas iniciáticas decían que nadie entre al templo si antes no conoces la geometría sagrada yo pensé que era una broma pero en verdad era un dicho muy cierto porque en ellas están contenidas las leyes la matemática la física cuántica las proporciones las armonías las espirales todo está contenido a nivel de ley mórfica y bueno la luz del universo no la podemos ver completamente porque hay cosas que no podemos ver están en otras frecuencias de luz tenemos limitado el lenguaje de la luz solamente podemos ver la luz de Dios la visible que es muy poquita y la que podemos ver si activamos la pineal ya vemos campos energéticos pero otras luces no podemos ver entonces tenemos limitación con la luz el sonido igual hay decibeles que no podemos escuchar y no podemos escuchar cómo vibra la madre tierra o cómo vibra Marte o cómo vibra un maestro ascendido tenemos limitaciones para sentir la vibración del universo muy limitada es un espectro muy pequeñito porque podemos sentir la vibración pero al nivel de geometrías afortunadamente el 100% de los códigos geométricos están aquí en Marte en las playas en Orión en Sirio al lado de un arcángel los códigos siempre son los mismos lo que va a variar es la estructura de manifestación tan densa como en la tierra como en los cristales por ejemplo en los átomos o tan etérica y sutil como lo que podría estar en la estructura álmica de un ángel pero las geometrías son las mismas cambia su densidad energética de ahí que es importante que al tener el 100% de los códigos nos permitan conectarnos con la información que a través de ellos se emana si es que buscas una conexión íntima con ellos más allá de un libro la geometría se codifica construyendo el universo 3D se puede hacer como arquitecto que yo construyo a nivel macro o lo podemos hacer a nivel del arte como esto el trabajo de codificación es el mismo claro como hacer un domo que me cuesta mucho más material y dinero para construirla pero así es más sencillo es lo mismo yo siempre sugiero construyan las geometrías los talleres que vamos a hacer son para poner manos a la forma como en arquitectura ponemos manos a la obra acá ponemos manos a la forma a construir geometría y podemos hacer las podemos hacer los 3 alquimedianos podemos hacer los 5 pluritónicos podemos hacer el mércaba podemos hacer el vector de equilibrio podemos hacer la red planetaria podemos hacer bueno me comprometo a hacer el hipercube de metatrón o la abuela madre dentro de poco es un trabajo que tengo que bajar buenísimo pero algo sencillo buenísimo Oscar mira la última pregunta porque después también vamos a pasar la información sobre justamente el taller pregúntame Eugenia ¿puedes explicar en qué consiste la cuadratura del círculo? la cuadratura del círculo yo diría en otro nivel de lo mismo sería la manera como el cubo se convierte en esfera sería el siguiente nivel en el Da Vinci lo evidenció mucho en en su arte donde colocaba al ser humano colocados abiertos tocando los vértices de un cuadrado pero había un círculo que tenía la misma área del cuadrado yo hago un cuadrado hecho de líneas y lo convierto en círculo esa sería la cuadratura del círculo que sería la expansión máxima para llegar a ser un dios al cuadrado porque el cuadrado tiene cuatro vértices y la escena ¿cuántos vértices tiene? perdón el círculo tiene infinitos vértices un cubo que tenga infinitos vértices se convierte en dios la cuadratura la cuadratura la cuadratura del círculo o al revés es llevar a la expresión máxima de la divinidad geométrica a una geometría de 2D pero en la 3D sería que el cubo llegue a convertirse en una esfera es más es más el el tetraedro pasa por ser cubo pasa por ser octahedro pasa por ser lo decaedro y pasa por ser icosaedro y cada vez se va acercando a una esfera mientras más vértices tenga más puntos de la esfera infinita se parece de esas razones que en la antigüedad a dios le llamaban 10 en el jueguito de saltar al lingo le llaman acá saltas con la patita 1, 2, 3, 4, 5 llegadas al 10 o al dios te conquistabas o a la partida de niño el 10 es la máxima de dignidad donde el 1 es el centro y la esfera propiamente dicha que es el alfa y la omega y la capa de cebolla esa esfera podría ser infinita es decir podría tener muchos ceros el 1 que es el punto y los ceros que son las capas de cebolla de las dimensiones de dios no tenemos cabeza para entender cuántas son las dimensiones de dios pero es el 1 y seguido de ceros por lo tanto a dios lo podemos denominar como 10 como 100 como un millón o como un billón de billones y sería lo mismo la unidad con la expansión por esa razón es que a los 144.000 lo podríamos denominar como 144 nada más con un cero o con 20 ceros o mil ceros después del 144 es un código el 144 no es una cantidad de personas es un código sagrado el doceavo número de la secuencia de Fibonacci es 144 el chakra de la corona cuando vibre en quinta dimensión y estemos activos como seres de quinta este chakra va a vibrar a la 144 velocidad de la luz Dumbo lo decía en la activación de los siete chakras que el chakra de la corona vibra en 34 y 21 velocidad de la luz pero eso es en tercera dimensión en quinta dimensión todos los centros de poder o motores cuánticos deberían cambiar de vibración porque la mutación es un cambio vibracional cuando los chakras se empiecen a vibrar de manera diferente vamos a empezar a transformarnos eso depende de la conexión si lo tiene roja no vamos a transformarnos porque nos toca transformarnos hay que conectarnos para la transformación entonces esta transformación va a hacer que los chakras empiecen a vibrar de manera diferente y van a mutar los chakras como muto una oruga mariposa y esta mutación va a pasar de tener solios platónicos a tener una estructura divina de solios alquimedianos y eso es espectacular vamos a mutar es más estamos en pleno proceso de mutación a tal punto que el ADN que tiene por ahí tengo el ADN un poco lejos el ADN que tiene una sola aspa debería acoplar un paquete de tres aspas más que es una geometría erizoidal y después el paquete que le sigue es un paquete de doce aspas o de doce espirales para llegar a tener un paquete de doce ADN eso es geométrico eso no es porque a alguien se le ocurrió decir son doce es una cosa geométrica esa se supone que es la geometría que tenemos que ir evolucionando nosotros evolucionamos lumínicamente vibracionalmente y geométricamente nuestra transformación es de esos tres aspectos de nosotros mismos si nosotros no somos más incandescentes que ahora es porque nuestro motor no está generando más energía de lo que generaba antes nos podemos quedar con la energía que tenemos pero es una decisión muy individual es para sobrevivir esta energía es como para sobrevivir para ser humanos nada más ojo para ser humanos pero humano no ha llegado a ser solamente humano sino no se subiría a aquello que llamamos evolución la evolución es una permanente y constante transformación en esta vida humana que es muy cortita muy muy cortita deberíamos evidenciar esa ley en nuestras vidas es decir yo te conozco de aquí en diez años y deberían haber matices evolutivos en nuestras emociones en nuestros pensamientos y en nuestros actos en nuestras creaciones conjuntas si antes creaba solo ahora creaba en grupo ese es un nivel de evolución por ejemplo antes todo me parecía bueno y malo y ponía etiquetas ponía parches alrededor mío juzgaba hoy en día no hay la dualidad en el pensamiento a eso deberíamos llegar las cosas existen porque tienen que insistir tienen una necesidad de existir como los virus y las bacterias no hay nada bueno ni malo todo forma parte de un proceso como este proceso que estamos viviendo ahora ok y vamos a seguir contigo en el taller y lo vamos a dar a conocer ahora que Oscar va a hacer un taller donde va a adentrar más en todo lo que es la geometría sagrada holograma todo lo que está hablando acá pero va a adentrar más y nos va a enseñar el taller va a ser el día 24 25 26 de julio si quieren más información me la piden y yo se las envío ya hay como 20 o 21 personas inscritas así que va a estar muy bueno el precio es súper accesible que nos dio un precio especial para el grupo de Voces Unidas así que bueno yo igual voy a dejar la información en mi Facebook y en el en el WhatsApp así que los que no estén me escriben y yo les paso la información o si no a Oscar también que me imagino que también lo van a colocar sí a mí me encuentran como Antael Rayo Blanco Antael Rayo Blanco en Facebook y bueno ahí comparto todas las cosas que vamos haciendo en las redes y estoy para estar con ustedes mientras haya el tiempo y se organicen y participen si no es ahora y después pero estamos procurando entregar esto de la mejor manera online antes lo hacíamos de manera presencial pero igual vamos a tener que construir esto les voy a dar todas las pautas para que codifiquen la geometría los platónicos los medianos o la red planetaria lo que ustedes quieran o el cubo de Metatron es bueno que construyan geometrías así se empieza a entender un poco la realidad geométrica yo estoy dejando mi celular aquí y me escriben por interno al WhatsApp y les paso la información te agradecemos profundamente con todo el corazón que hayas estado con nosotros Oscar esperamos tenerte en una segunda oportunidad para seguir adentrando porque la verdad es que no es solamente que tú nos entregas información matemática sino que es información energética también que se complementa mucho con lo que estamos viviendo hoy en día y que necesitamos poder ir juntando y escuchando diferentes voces diferentes canales de comunicación que están bajando información muy valiosa muy valiosa les agradecemos a todos los que estuvieron conectados acá y los que están conectados en red esto queda grabado y después se sube al canal de YouTube que es Voces Unidas y tenemos hemos tenido más de 40 invitados durante este tiempo de pandemia que ha sido muy hermoso se han abierto muchas voces y especialmente la tuya Oscar que agradecemos mucho estuvimos todos súper atentos al final yo puse sin querer es una charla taller y claro efectivamente fue una charla taller y nada pues vamos a seguir contigo en el taller y espero poder tenerte nuevamente con nosotros acá para que nos sigas expandiendo todos tus conocimientos cuando gusten allí nos conectamos en Voces Unidas muchas gracias para compartir siempre por este email a ustedes muchas gracias por estar ahí ok muchas gracias y gracias muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias y que estén bien gracias gracias